Sí, la verdad es un lindo domingo, tranquilo, con un poco de actividad de salto de tándem, bautismo de paracaidismo, que tratamos de comprimir los tándems y lo que es bautismo de paracaidismo hacia los fines de semana que están flojos y después a partir del 6 de febrero hasta el 10 vamos a tener un gran evento con 60 paracaidistas. Eso querías que me comentaras, Andy. El Eternal Buggy, tercera edición con paracaidistas internacionales, varios de diferentes países de nuestro continente y bueno, ahí seguro que va a estar un poco más ruidoso esos días que pedimos a la comunidad su comprensión, intentaremos de sobrevolar lo menos posible el pueblo, pero creo que vamos a estar volando muy mucho si el clima nos acompaña. Cuando se habla de festival, ¿qué quiere decir un festival? ¿Qué se hace? Es un encuentro, es un buggy como dicen los paracaidistas, se juntan buenos paracaidistas con un rango que quiere ir a hacer perfeccionamiento, saltar. El paracaidismo tiene en sí varias disciplinas, entonces ahí se juntan los que hacen free fly, que hacen formaciones entre ellos y se entrenan más que todo, saltan y bueno, viven su deporte, lo que es la caída libre. Qué lindo lo del mes pasado, hace un poquito más de un mes, cuando estuvo el equipo internacional de Red Bull. Muy bueno, eso fue un buen impacto para nosotros porque esos chicos salieron, cada uno en su dirección, impactado por lo que tenemos armado acá en el aeroclub, con las variaciones que tenemos, aparte que pudieron ellos, paracaidistas profesionales, pudieron aprender a volar en parapente, volaron en el planeador, en el avionita, en el virus, entonces como que vieron que es un lugar multidisciplinario, que hay muchísima diferente actividad que hacer, como airman, como hombre del aire, como le decimos. Qué bueno, bueno, la verdad que fue formidable verlos volar. Andy, ¿ya cuánto hace? No hace un año que tuviste ese accidente, ¿cómo quedaste? ¿Cómo estás? Entero, entero, igual de pelado. Bien, gracias a Dios, vengo mejorando bastante bien, mucho mejor que he pronosticado en un principio. Seguro también gracias a esa bicicleta que me ha ayudado muchísimo en lo que era la recuperación de las piernas. Ya camino, camino partes sin muletas. El problema fue en los tobillos más que todo, ¿no? Fue la pierna derecha, sí, que se rompió acá, y el tobillo izquierdo que se destrozó totalmente, aparte de unas cosas chiquitas que ya están en la sombra de las piernas en realidad. Bien, bueno, a disfrutar la tarde como siempre. Será muy linda, muchas gracias por visitarnos. Gracias, Ejo. Que tengan buena tarde. Gracias, Ejo. 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 Gracias, Ejo.